Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Diputados federales llamaron al titular de la Secretaría de Agricultura a comparecer ante la ineficacia de la PECIC, asegurando que representa un riesgo sanitario. La Profeco analizó 20 marcas de leche y determinó que 3 de ellas engañan al consumidor al no presentar información real sobre su contenido neto y nutricional en el etiquetado. Baja California Sur reactivó su Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable con el propósito de impulsar y atender las áreas de oportunidad de la producción agroalimentaria estatal. Estados Unidos denunció que Canadá asigna cuotas injustas a las importaciones lácteas, lo que no cumplen con las condiciones fijadas en el T-MEC, por lo que solicitaron un panel de resolución. Varios organismos internacionales establecieron una alianza enfocada en diseñar estrategias para la vigilancia y regulación en la implementación de antibióticos en la salud animal, humana y ambiental. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!